¡Hola amigos! ¡Buenos días a todos! ¡Mi nombre es Cristina! ¡Hola chicos! ¿No me conocen? Siempre que les voy a estar preparando Porque ya voy a empezar a hacer mi guía Me voy a hacer un brazo Les voy a mostrar lo que yo hago cuando empiezo mi mañana Voy a tomar mi café, de hecho ya es un poco tarde Bueno, hasta tarde Porque ya está tranquilo, ya se siente tranquilo totalmente Y no me quería levantar porque estaba frío Y aquí ya les voy a mostrar lo que voy a preparar Ya tengo agua calentando, viviendo Aquí tengo un sartecito, aquí tengo unos huevitos Voy a preparar un desayuno rapidito Para empezar a hacer mis quehaceres Que repito, ya es tarde Miren Espero que se encuentren bien Hoy es viernes Feliz viernes a todos Ya el agua está hirviendo, ya lo voy a empezar a sacar Voy a agarrar uno Voy a hacerlo a un lado y voy a poner a calentar mi sartén Cuando me voy a preparar mis huevitos Aquí tengo mi cafetera Mira, ya esta cafeterita ya la mostré Miren, está así, así de chiquita esta Me saca de apuros porque nada más yo A veces ya me preparo mi café O cuando le voy a preparar café a mi esposa Miren, le voy a bajar un poco a la cámara Para que se mire, aprecie mejor Y para mi cafecito voy a estar usando Leche si ya trae azúcar Así que le voy a poner A mi me gusta el café cargado No me gusta un café que sea Que nada más tenga sabor a café No, me gusta el café que se Le sienta el sabor a café Me gusta el café súper cargado Y bueno Este es el café que voy a estar usando Este sale muy bueno Me gusta el aroma Y le voy a poner agua con esta medidora Con cuidado porque luego se le va a esto Lo del filtro Miren, así yo preparo mi café aquí Y a veces que lo preparo a mi esposo Aquí ya van a dar las 9 Repito, ya está frito A veces puedo tomar café A veces me tomo un licuadito Dependiendo que es lo que yo quiera tomar Cuando me hago mi licuado de avena O de otra cosa que voy yo a hacer Si hay banana, pues de banana Pero este, no tomo café Y no me preparo unos huevitos Pero cuando voy a tomar café nada más Pues a veces si lo preparo No siempre Nada más puro café Como les decía, hoy es viernes Espero que se encuentren bien Que se la pasen bien el día de hoy El día de ayer jugó mi Kevin, el niño más grande Y ganó El día que no fui también ganaron Y esa vez volvieron a ganar Ahí les grabé un poquito Ahí les grabé un poquito Ahí les voy a estar mostrando Disculpen Bueno, aquí les voy a mostrar Mientras sale este café Vamos a vaciar el café Vamos a vaciar el agua ya Así va a salir este café Entonces, ya se calentó Ya se calentó Ya se calentó porque estaba caliente Voy a buscar una cuchara Vale Parece que Voy a agarrar este Para sacar mis huevitos De ahí Mira, así sale este café Mientras se termina de Vamos a hacer Vamos a hacer los huevitos Les voy a acercar la cámara Miren esto Miren esto Voy a encender Todo el aire Yo le pongo spray No le pongo aceite Solamente me voy a hacer Tres huevitos Tres huevitos Tres huevitos Y le voy a poner Salecita Qu$%& Farmà Tres huevitos Tres huevitos Tres huevitos Tres huevitos Tres huevitos B casa Y a mí a los de la escuela V7 Miren Así como va sale va a pasar esa chamaca pero bueno aquí están aquí están en casa es lo importante que estén aquí disculpen, se me ha puesto les tengo que estar moviendo y acomodando porque si no conocemos nada aquí tengo ya para mi café, la casita de mi café yo voy a montar mi espelito en la que todavía no están ahorita les muestro en este momento vamos a poner el cafecito rico, delicioso, miren esto que delicia yo sé que muchos tomamos café voy a poner crema esta crema ya trae dulce y voy a traducir en la misma cuchara que estoy para que rico rico, rico, rico rico café a mi me gusta el café super caliente, no me gusta el café frío siento que si el café frío no se siente tan bueno como cuando está bien caliente ahorita les muestro mi huevito como salieron que delicia y no me gusta tan dulce me gusta que el café está amargo no tan dulce cargado y amargo que nada más tenga poquito dulce casi lo dulce a mi no me gusta me recuerdo que yo antes de mi casa preparaba yo agua y hasta la fecha sigo acostumbrando aquí en casa tener agua en el refri agua de sabor y este y mi agua salía simple y mi papá se enojaba porque pues él estaba acostumbrado yo creo a tomar más dulce y se enojaba porque yo preparaba el agua simple y me decía si por qué era yo así porque si no había azúcar y no es que no hubiera sino que pues yo así la preparaba y este y él siempre me llamaba la atención porque cuando iba a tomar agua estaba simple y yo hasta la fecha sigo haciendo eso o sea no me gusta mucho lo dulce me gusta las cosas un poco simple y el café me gusta que esté amargo que se siente el café y que no esté muy dulce que nada más se sienta poquito porque no me gusta muy dulce el café o cualquier agua cualquier agua que sea pero que esté simple no dulce no me gusta miren en este momento ya salió mi huevito así como me salió no tiene mucha grasa si se dan cuenta el spray que usé el spray que mi hija usa mucho ese fue el spray que yo este uso para cuando hago mi desayunito así en este momento me voy a comer dos tortillas nada más con este huevito y aquí mismo lo voy a calentar en la hornilla ahorita les voy a mostrar miren me voy a comer y aquí tengo mi rico café y delicioso café miren estas casitas están bien bonitas saben que aquí a mí no me duran las tazas yo no sé cómo le llaman esto porque yo le llamo taza este o en otros lugares yo sé que las monotas tienen otro diferente nombre miren que rico este no me duran esta porque mis hijos lavan traste y lo golpean y se les quiebra todo esto a ver si ya está despedazado o lo quiebran totalmente no me duran esto tengo que estar comprando seguido y la pena es cuando tienes visita y no tienes a donde darles un café porque todas están feas ahorita les voy a mostrar de hecho ya una ya tire y apenas compré esa miren miren así me las tienen ni modo que cuando ven a visita yo les dé en una taza de esta que ya todas las tienen así y también tenía unas muy bonitas grandes como esta son diferentes de esta compré como cuatro creo cuatro o seis no recuerdo para cuando tuviera yo visita pues que creen ya ya tire como dos de esta ya las tienen todas quebradas de aquí y pues ya no están completas y pues como le digo cuando llega gente tenemos visita y se les da café pues ya no hay tas entonces esta vez me voy a tener visita y fui a las y mire estas tacitas y las agarre son cuatro y no les miento apenas este ni les he lavado miren trae cuatro el C trae cuatro y este y trae esta son como diferentes colorcitos no son el mismo color y viene esta también ahí así que yo estoy estrenando así como ustedes miren así viene miren mi cafecito que rico miren esto pues esto es lo que voy a desayunar ahorita voy a apagar esto porque esto se ha ruido ah no le paré la luz pues bueno les quería mostrar nada más eso lo que va yo este voy a desayunar ahorita y pues ya aquí tengo mi cafecito delicioso como les digo como yo lo preparo como a mí me gusta y pues bueno espero que les guste espero que se encuentre bien y ahorita checo si les sigo grabando así los dejo porque este video lo quiero completar con lo que le grabé ayer ayer en el fútbol de mi hijo donde fue a jugar disculpen esta cosa no lo puedo acomodar en lo del teléfono oh my god es que si si lo dejo se me cae esto ya ya quedó pues bueno así es lo que como les digo lo que les quería mostrar mi cafecito como yo lo preparo mi desayuno mi huevito entonces como voy a desayunar tres huevito así es como yo lo hago yo casi no uso el aceite casi no uso aceite no se trata de no usarlo y pues bueno ahorita nos estamos viendo ahorita les muestro que más voy a hacer el día de hoy o invierno el día de hoy el día de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.